Yo tengo un pañuelito que me lo dio mi negra Disminuto exquisito, pañuelito de seda Es pequeño y bonito, tiene letra en la punta Mi blanco pañuelito, no es de olvidarlo nunca Yo tengo un pañuelito que me lo dio mi negra Disminuto exquisito, pañuelito de seda Es pequeño y bonito, tiene letra en la punta Mi blanco pañuelito, no es de olvidarlo nunca Me quedo este consuelo, que una vez al partir Que bordoco a su pelo, un recuerdo útil No hay tanto ni pañuelo, es de cría y activar Ya que es el compañero de mi peregrina Oye mira mi pañuelo, yo no lo tiro en el suelo Pañuelito es, mi pañuelo es Mi pañuelo, pañuelito, tan pequeño y tan bonito Pañuelito es, mi pañuelo es Oye, oye mi pañuelo, yo lo guardo con recelo Pañuelito es, mi pañuelo es 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 Oye mira mi pañuelo, yo no lo tiro en el suelo Pañuelito es, mi pañuelo es Mi pañuelo tan bonito, tan pequeño y chiquitito Pañuelito es, mi pañuelo es